Estamos con el espacio de Claudia Contreras aquí echando un chismarajo Bueno, en la madre no está que arde Saquen los calzones, saquen las playeras y saquen todo el aire Porque tú andas un poco sentido, mi escorpión Porque sientes que nadie te valora Y sí, nadie te valora Tú eres... la gente es malagradecida Y tú lo sabes Pero te tengo una sorpresa, mi escorpión En esta semana te van a valorar Te van a aplaudir, te van a alenar Van a extrañarte Y para que te la pases muy bien y la gente te valora Te valore más bien, escorpión En esta semana tendrás lo tuyo y te darás palmas Porque tú eres el rey del zodiaco, escorpión